...que incluso con enfermedades bastante graves, que podemos seguir adelante y en una parte comercial. Con respecto a lo que comentabas de lo de si comemos carne, comemos fruta, verduras, cordalitas y tal... ...todo el mundo hemos oído lo de que comer fruta y verduras es buenísimo. Pero realmente no está siquiera demostrado. Es muy triste, pero no está demostrado. Y el estudio más grande que ha habido, que se acaba de culminar hace poco, con el consumo de frutas y verduras en Europa... ...con un montón de poblaciones en Europa, detrás de ellos científicos, viviendo a ver el riesgo de padecer de algún tipo de cáncer... ...y no ha habido ninguna situación entre consumir el doble de frutas que otra persona... ...lo cual no quiere decir que consumir frutas esté mal. Probablemente en el diseño experimental haya muchos problemas, como por ejemplo, puede ser que lo importante sea que consumir un tipo de fruta o no otro... ...puede ser que sea mejor consumir un tipo de verduras que otro... ...puede ser que la gente... Pero bueno, lo que se ha encontrado por el momento es que realmente no hay ninguna ganación todavía demostrada. Pero bueno, como también es cierto que una dieta que no sea muy balanceada, que te dediques a comer solamente carne o cosas por el estilo... ...seguro que puede o no puede ser, por lógica, aunque esto de la lógica ha funcionado de esa manera... ...lo más normal es intentar tener una dieta un poco variada, ¿no? Bueno, yo lo que quería preguntar es si se ha investigado si hay algún tipo de relación entre factores emocionales y longevidad. Porque claro, debe haber algún componente neurobiológico que incluya. Digo, porque es que a mí me ha pasado que se ha muerto un tío mío hace 15 días... ...y su pareja, bueno, se llevaba fenomenal con su pareja, ¿no? 87 y 80. Entonces, a los 15 días se ha muerto la mujer. Entonces, pues claro, tiene que haber ahí componentes que nosotros no controlamos... ...en cuanto a determinadas emociones que hace que la vida se prolongue o no se prolongue. ¿Hay una investigación científica en relación con esos factores que pueden ser neurobiológicos... ...que influyan en la salud realmente y en la longevidad? Sí, como bien dices, la experiencia nos lo dice, ¿no? Está claro que la felicidad, el entorno social enriquecido, ¿no? El poder tener muchas relaciones, el estar contento, el estar activo... ...son todos condicionantes de una mejor salud, eso está clarísimo, ¿no? Y de hecho, hace muy poco, como podría ver en mi blog, ahí hice una entrada porque hubo un artículo muy interesante... ...en el que, por ejemplo, también tú lo pusiste en tu blog otro día, bueno, es verdad. En el que científicos estudiaron cuál es la influencia de ese tipo de vida más enriquecida, socialmente más activa, más feliz... ...en ratones de experimentación para el desarrollo del cáncer. El problema es que eso, controlar las condiciones experimentales parece muy complejo. Lo que hizo esta gente fue, pues si los ratones en un laboratorio normalmente se tienen cinco en una cajita pequeña... ...con su biberón de agua, su comida y punto... ...a estos le pusieron unas caulas de metro por metro por metro por metro, lleno de juguetes por todos los lados... ...le metieron a doce ratones juntos y les dejaron ser más pequeños. Esos ratones estaban modificados genéticamente para inducirles cáncer, con mutaciones genéticas. Y lo que hicieron cuando inducieron esas mutaciones genéticas es que los animales que estaban en esas caulas enormes, preciosas... ...llenas de juguetes, eran capaces de resistir mejor, vivían mucho más tiempo, desarrollaban menos cáncer... ...y aquellos animales que estaban pues en unas condiciones bastante vapenosas. Eso demuestra, claro, demuestra que hay algo que a nuestros científicos son serios... ...y lo que hicieron fue exactamente definir qué factores son los que se respetan desde el cerebro... ...hacia el resto de los tejidos y que son realmente los responsables de permitir una mayor protección frente al cáncer. Problema. De hecho, mi jefe me dijo, ah, qué bonito esto, ¿se te ocurre hacer algo? Y dije, sí, vamos a hacer lo mismo para ver si hay más tiempo con el envejecimiento, ¿no? Ya, pero es que los animales nos matan, si queremos tener unas caulas de metro por metro por metro... ...no nos dicen que nada, que no vayamos de aquí. Y vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Seguían las condiciones experimentales muy difíciles de reproducir, mucho dinero y mucho tiempo. Porque, claro, la administración con el envejecimiento lleva tiempo. Y si tienes que tener los ratones tres años o más años, pues vas a tener que estar reproduciendo esas condiciones constantemente... ...de una manera muy prolongada que lleva mucho dinero. Probablemente tiene que haber algo porque por la experiencia lo sabemos. Y sería interesante poder ver exactamente ese mecanismo molecular de nuevo porque... ...si conocemos cómo funciona, podemos encontrar algún tipo de solución a ese problema, ¿no? Alguien que pueda de repente encontrarse en un momento bajo, etcétera... ...y que pueda quizás tener un poco de ayuda farmacológica para que... ...al menos que eso no le derive en algún perjuicio de la salud. Quedan dos preguntas ya porque nos quedamos sin tiempo. ¿De acuerdo? Quedan aquí y... Yo tengo dos preguntas. Independientemente del aumento de longevidad en los países desarrollados... ...hay poblaciones que biológicamente sean más longevas, significativamente... ...y luego, si la longevidad... ...las personas, esto genéticamente más longevas como esta mujer que conoce a Van Gogh... ...si esas personas tienen también una menopause y una presbicia... ...y sistemas similares asociados a la edad... ...que ocurran también posteriormente o no tienen nada que ver. Sí, evidentemente hay poblaciones... ...que tienen claramente un mayor número de personas centenarias... ...es decir, el israelí era de estas líticas... ...en las que los ancianos llegan todos a los cientos y pico años... ...existen poblaciones en Japón, por ejemplo la población de Japón es famosa... ...por tener una longevidad muy alta comparado con el resto de las poblaciones mundiales... ...incluso dentro de Japón hay una población en Okinawa... ...que tiene tres o cuatro años más de media... ...y hay incluso una dieta basada en la dieta Okinawa... ...en fin... ...pero bueno, eso evidentemente... ...pues vuelve a dejar claro que existen factores genéticos que determinan la longevidad... ...existen poblaciones que se agrupan dentro de un territorio... ...que están más relacionadas genéticamente... ...y que tienen una predisposición genética a vivir más tiempo. Hay una relación muy interesante entre lo que comentaba al principio... ...entre la reproducción y la longevidad... ...y está toda esa teoría que dice lo de que un esfuerzo puesto en la reproducción... ...va en detrimento de un esfuerzo en la reparación... ...y al contrario, que si nos dedicamos a prepararnos mejor... ...nos reproducimos menos... ...parece que existe una relación directa entre la población humana... ...teniendo menor número de hijos... ...teniendo una fertilidad más retrasada... ...y también una longevidad más retrasada... ...y en vez de tener una reproducción muy temprana... ...y un periodo de vida más corto... ...pues estaría favoreciendo la reproducción más tardía... ...de mirar un número también... ...y con ello también una longevidad... ...es difícil controlar que una cosa se cae a usar por otra... ...y más todavía los humanos... ...pero bueno, podemos hacer una cosa así como experimental... ...para ver si realmente una cosa condiciona la otra... ...pero sí que está claro que... ...de manera histórica podríamos decir... ...se ha ido retrasando la edad... ...a la que somos fértiles... ...la edad a la que tenemos hijos... ...el número de hijos que tenemos y la longevidad... Bueno, yo ahora quería hacer una pregunta... ...es más bien un comentario... ...de algo que me ha venido a la cabeza... ...cuando han hablado del tema de alimentación... ...de acuerdo a unos textos que leí hace años... ...de Marvin Harris, un antropólogo... ...comentaba que habían encontrado... ...una evidencia fósil del momento en el que... ...se redujo nuestra esperanza de vida... ...venía a decir que se habían comprobado... ...que una serie de restos fósiles... ...de la época en la que Europa estaba habitada... ...con cazadores de colectores... ...que venía a decir que más o menos... ...un cazador de colector de neolítico... ...tenía una esperanza de vida media... ...de 40-50 años... ...una talla de estatura de 1,70 metros... ...uncluso más altos... ...y en el instante en el que se produce... ...el paso a la agricultura... ...las comunidades agrícolas... ...de pronto te encuentras con gente... ...que mueren antes de los 30 años... ...y en unas condiciones físicas deplorables... ...con los dientes machacados... ...con sus graves problemas de calificación... ...y en general problemas de arquitismo... ...y luego hicieron la comprobación... ...con uno de los últimos pueblos... ...cazadores de colecciones... ...losar de Tarahalio... ...y comprobaron que losar... ...pes a vivir en un punto desierto... ...que es donde viven... ...tenían una esperanza de vida... ...que alcanzaba a los 60 años... ...y sin ningún problema... ...de enfermedades cardiovasculares... ...ni problemas de arquitismo... ...por lo cual voy a decir... ...que la idea... ...que siempre ha habido... ...de que el paso a la agricultura... ...había sido un gran avance... ...que en la cual es decir... ...en realidad era justo lo contrario... ...es decir que la alimentación... ...a base de... ...una base de proteínas... ...y complementada por otros tipos de alimentos... ...era mucho más probable... ...que la base agrícola... ...yo es que de la época... ...de la recolectora... ...yo no me acuerdo... ...hace mucho... ...pero... ...me imagino que son... ...todo teorías... ...y... ...es difícil realmente... ...por la complejidad misma... ...del tipo de investigación... ...llegar a unas conclusiones... ...un poquito... ...más allá de... ...hipótesis... ...y teorías... ...que puedan... ...estar algo sustentadas... ...en datos que se puedan... ...conocer... ...y es muy... ...un poco más... ...donde eso... ...y ahora... ...vamos a darle las gracias... ...a... ...Marmel otra vez... ...todas por favor... ...con un súper aplauso... ...aplausos... ...aplausos... Gracias.